Vas a un restaurante y prefieres no preguntar cómo hicieron el platillo que te están dando porque te da miedo la verdad que te digan. Te comes una salchicha, un embutido y te da pavor preguntar lo que contiene porque te daría asco. Entonces prefieres vivir en la mentira. Te vuelves fan de un mueble. Ya visualizaste un mueble de madera para tu casa y vas a invitar a tus amigos si quieres que lo vean. Vas a la maderería o a la tienda de muebles, ves el mueble y lo compras. Y en eso alguien te dice, oye, ¿ya preguntaste si viene de madera talada legalmente? Y tú dices, no, no, prefiero no preguntar. Porque si pregunto y me dicen que viene de madera talada legalmente, me va a dar miedo, voy a sentir culpa comprarlo. Prefiero no sentir la culpa, ¿no? ¿Qué dicen? Ojos que no ven, corazón que no siente. Prefieres vivir en la mentira. Eso sí, le exigen la verdad a los gobernantes. Le exiges transparencia a los gobernantes en las finanzas públicas. Cuando tú no eres capaz ni de decirle la verdad a tu pareja de cómo gastas el dinero y cuánto dinero ganas. Y por qué tienes una tarjeta en otro banco que ella no conocía. O por qué no tienes una cuenta offshore en unas islas. Si no somos capaces de vivir en la verdad, ¿cómo quieres vivir en la autenticidad? Si no eres capaz de hablarte a ti con la verdad, verte al espejo y decir, sí, estoy obeso. Tengo que cambiar mis hábitos alimenticios. Sí, estoy en un trabajo que no me apasiona, que no me gusta. Tengo que cambiar lo que estoy haciendo. Sí, estoy con una persona que me pega y me maltrata. Pero no puedo dejarla. ¿Por qué? Porque tengo miedo al abandono de lo mismo que sufrí cuando era niño con mi papá. Si no eres capaz de hablarte con la verdad, no vas a poder evolucionar y menos ser auténtico. ¿Quieres ser auténtico? Necesitas también limitar la verdad. Que otros digan las verdades. Y ahí te la pasas tú conteniendo las verdades. Ojalá que tal no le diga tal lo que yo hice. Ojalá que mi socio no hable con el otro socio. Ojalá que mi expareja no hable con la otra expareja porque si no, no sé qué. Que no publiquen esa foto. Pues no lo hagas. No contengas la verdad porque estás conteniendo energía y vas a sufrir. Que nadie suba esa fotografía. Pues no hagas lo que hiciste. No le pidas a nadie que mienta por ti. Eso no es ser auténtico. Libérate de las falsas necesidades. Nos han convencido y nos han programado de que necesitamos mucho para sobrevivir y para ser felices. Mentira. Mentira. El gran complot del mundo es hacerte pensar que necesitas mucho para sobrevivir y para ser feliz. ¿Crees que necesitas 20 cucharadas de azúcar al día para sobrevivir? Con 13 es suficiente. ¿Crees que necesitas un kilo de carne al día para sobrevivir? Mentira. Y un pedazo de brócoli contiene en ocasiones más proteína que la carne. La quinoa contiene más proteína y cero grasas. Pero nos han acostumbrado a pensar que si tenemos una vaca enfrente para tragarnos, eso nos va a hacer felices. Porque con eso demostramos poder a los demás. Te han hecho pensar que necesitas marcas de lujo para exponer tu poder, exponer tu éxito. Mentira. El ser humano más feliz del mundo es el que no necesita nada y no el que lo tiene todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.